Yo move, yo move, yo move Que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal Yu-Gi-Oh 2 Links en Español Hoy voy a hablar del deck canceladero Que para usar este deck primero tenemos que asegurarnos tener estas habilidades Primeramente sería lanzar conjuros Que nos ha permitido robar a un tipo lanzador de conjuros cuando recibimos 1800 de daño O también puede ser robo de destino Robar sentido a nivel bajo Y una habilidad que todavía no lo tengo Que sería robar sentido a nivel tipo luz Con menos daño nos permitiría atraer al cancerbero Bueno, las cartas que lleva el deck Principalmente es un cancerbero Y todos los demás serían magias O alguna que otra trampa si ustedes así lo desean Este deck que yo tengo está conformado de la siguiente manera Un cancerbero Un colgante negro Tres fragmentos de codicia Una valla de la supremacía Un torbellino Un ovejas extraviadas Un hacha de gravedad car Una caja mística Dos tormenta Un exorcismo Dos hinotama Dos parar la defensa Dos telescopio antiguo Y una medicina roja Bueno, las cartas que nos aumentan vida Es para cuando el oponente está a punto de matarnos Y aún no nos ha hecho el suficiente daño Para atraer a nuestro monstruo por la habilidad Entonces nos subimos la vida Para no morir en el siguiente turno Y recibir el daño Una vez de eso Y atraer al cancerbero a nuestra mano Las cartas de destrucción Pues yo las tengo Porque luego hay Magias o trampas Que nos pueden arruinar el combo Y con esto solucionaríamos Ese problema Al final Guarden ovejas extraviadas Y caja mística Y un parar la defensa Así le dan un chivo Al oponente Con la caja mística Y lo cambian a posición de ataque Si ustedes tienen Ririokun Pueden meterlo al de Yo porque todavía no lo tengo He decidido comprar otras cartas En vez de esa Pero Ririokun también Es muy efectivo en ustedes Bueno chicos Haré uno a ustedes Y se los dejaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!